Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros, en esta ocasión venimos con el primer remedio para el mareo al viajar. Unos cuantos minutos antes del viaje mezcle una cucharadita de azúcar con tres hojas de menta trituradas. Ojo, tienen que ser menta triturada, las hojas de la menta trituradas y comérselas inmediatamente. Después, inmediatamente de haber triturado la menta, le agrega un poco de azúcar, se las come inmediatamente. O también puede preparar varias pastillas iguales y llévelas consigo envueltas en un papel de aluminio por si llega a sentir mareo. O sea, esta misma fusión la puede colocar en pastillas iguales, pequeñas y llevárselas consigo envueltas en cualquier papel para llevarlas durante el viaje. Así que bueno, ahí tiene el remedio para el mareo. Es un remedio muy sencillo, muy económico y sobre todo muy natural. Esperamos les sea de gran ayuda. No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito y todos son bienvenidos a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Bye, bye. Chau.